... Me llamo Luis Bernardo Vélez Montoya, soy médico, vengo ejerciendo el cargo de concejal desde el periodo anterior, llevo 7 años en esta corporación, soy fundador del movimiento Compromiso Ciudadano que acompañó la propuesta de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, la Alcaldía de Medellín. Estamos entregando en compañía de muchas personas y organizaciones a los ciudadanos nuestro informe de gestión durante el año 2010, pero también contando qué es lo que ha venido ocurriendo en la transformación de Medellín, en la transformación de la política. Creemos que un ejercicio de esto es un ejercicio de respeto, de transparencia, de estar haciendo de lo público, un ejercicio cotidiano para que las personas, quienes nos han acompañado, los amigos y amigas de esta ciudad, pues sepan a qué le estamos apostando, en qué nos hemos comprometido y cuáles son nuestros resultados. Estamos convencidos que este trabajo ha sido muy importante durante estos 7 años, creemos que hemos logrado cosas muy importantes en lo social, para la ciudad. Creemos que sigue un reto muy grande, tenemos que seguir avanzando y los invitamos a todos a que nos acompañen a construir y a seguir avanzando en este proyecto político. Por nuestra experiencia y nuestro trabajo social y comunitario de varios años, sabemos que las problemáticas y características de Medellín son complicadas, y las soluciones y las respuestas integrales. Por esto, nuestro trabajo político lo hemos hecho desde una visión de derechos poblacional, territorial, de género y de construcción colectiva. Tenemos una apuesta por los derechos, desde una mirada integral, porque creemos que la vida y la dignidad humana deben ser los aspectos principales del quehacer político. Tenemos una apuesta por lo poblacional, porque sabemos que cada grupo humano tiene características particulares y que éstas deben considerarse desde el ámbito político. Tenemos una apuesta por lo territorial, porque creemos que el espacio físico es importante en el desarrollo de las personas, ya que en los barrios, las veredas, las zonas, se desarrollan todas nuestras relaciones y nuestra vida. Tenemos una apuesta por la equidad de género, porque sabemos que la vida, la historia, las oportunidades y el desarrollo no han sido iguales para hombres y mujeres debido a una cultura patriarcal que asigna roles diferenciales, pero desiguales. Tenemos una apuesta por la construcción colectiva, porque creemos que la construcción de ciudad y la solución de sus problemáticas requieren de intervenciones y soluciones colectivas. Continuamos fortaleciendo nuestro trabajo con muchas organizaciones y actores sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.